¿Qué tal si cantamos esta alabanza? Dice El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Oh Cristo El centro de mi vida es Jesús El centro de mi vida es Jesús Toda rodilla se doblará Toda lengua y confesarás Cristo Oh Cristo Deja a Dios en primer lugar Porque la misma Biblia dice Buscar primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas vendrán por añadido ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cantemos esta alabanza hermanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!